En la entrevista de Universidad Informa, hoy vamos a hablar de la vinculación social y un proyecto que se titula Camino hacia los libros. Es por eso que hemos invitado hoy a nuestro estudio a Emanuel Bustos, integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, contento de estar acá y agradecido que nos inviten para contar un poco cómo es lo que estamos haciendo y las propuestas que tenemos. Bueno, igual nosotros estamos agradecidos desde que estés aquí. Y contanos un poquito de qué se trata este proyecto que, como lo decía, se titula Camino hacia los libros. Ya nos da una tendencia, ¿no? Una idea. Sí, bueno, un poco lo que se trata el proyecto está basado en dos ejes. Uno de los ejes es fomentar la lectura de los libros en la vecinal. Entendiendo que el lugar físico está muy bien equipado y en este momento hay poca gente que va a la biblioteca. Entonces la idea es tratar de que se sume o se acerque la mayor cantidad de gente posible. Y el otro eje de trabajo es tratar de ordenar la biblioteca que por ahí tiene un poco de desorden y de eso, bueno, se encarga gente que está más capacitada en la técnica. Estamos hablando de la vecinal alto privado que cuenta con una biblioteca propia. Exactamente. Esta biblioteca nace en 1991. La biblioteca se llama Santiago Coronel. Está ubicada en el barrio que vos acabas de mencionar, vecinal barrio Alto Norte Privado. En un principio contó con 3.000 libros. 3.000 libros que fueron una donación bastante importante como para ir naciendo de Santiago. Y después, hoy por hoy, en este momento está contando aproximadamente con unos 12.000 libros. Bien. Un importante número y de ahí nace la importancia de clasificarlos, de ordenarlos para su lectura. Sí, exactamente. La necesidad o la necesidad puntual es detectada por el Consejo Social y después del Consejo Social se articula con la Secretaría de Extensión, con Carla Borghi. Y, bueno, es una cuestión de que se empieza a articular con muchísima más gente de tratar de solucionar esta vulnerabilidad o esta problemática. Y encontramos que hay una profesora que está interesada, que es Gabriela Jure, que integra el Departamento de Lenguas. Y, bueno, ella está encargada de fomentar la participación o fomentar la lectura de los libros. Y después, desde el colegio normal, que es bibliotecología, la carrera, lo que se busca, desde el centro de estudiantes del colegio normal, lo que se busca es dar esa parte técnica, que por ahí la biblioteca se encuentra un poco desordenada. Si bien no está tan desordenada y está en muy buenas condiciones, por ahí, como te decía recién, hay partes técnicas que los chicos de bibliotecología lo tienen mucho más claro y mucho más afinado. Estamos hablando de dos actores por parte de la universidad. El Consejo Social Universitario y la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo desde la universidad para aportar en este proyecto? Y, bueno, como vos bien dijiste, hay dos actores. Es un tercero, que es el Centro de Estudiantes. Y tampoco me quiero olvidar, obviamente, de los chicos de Lengua y Literatura, de los alumnos y estudiantes de la profesora Gabriela Jure. Y hoy por hoy también está trabajando otra profesora, que es Nuri, Nuria. Bueno, le digo Nuri cariñosamente. Que en este momento lo que estamos haciendo es redactar el proyecto con los dos ejes que yo te mencionaba hace un ratito. Y en este mundo tecnológico se me ocurre, obviamente, preguntarte por qué la importancia de volver al papel, de revalorizar la lectura, ¿no? Sí, uno entiende o interpreta a los que integramos el proyecto que es importante saber y entender que hay un mundo en los libros y que hay mucha sabiduría para la vida en general, desde la poesía, la historia, la música, el arte. Y entiende que son elementos, instrumentos que hoy por hoy no se están utilizando, que por ahí, obviamente, con el avance de la tecnología cada vez se va perdiendo más. Pero es importante no olvidarse y volver a las raíces, porque hace mucho tiempo atrás no existía la tecnología y se utilizaban los libros. Además, también, a través de la tecnología se hace todo muy evidente, ¿no? Por ahí los libros estimulan la imaginación, la creatividad y, por supuesto, también el conocimiento. Exactamente. Como vos bien decías, estimula esa parte que es el conocimiento, la creatividad, lo que te decía recién, todo ese mundo nuevo que hay adentro. Y, además, también uno, al leer y enfocarse en los libros, también empieza a escribir, con lo cual es importante escribir y saber escribir. Y, bueno, hoy por hoy también la tecnología ha hecho que el lenguaje vaya cambiando y mutando también. ¿Y quiénes van a ser los destinatarios de este proyecto? ¿Quiénes pueden estar participando? Los destinatarios, la idea es enfocarse sobre todo en los niños, que son, obviamente, el futuro. Y, después, participantes, puede haber participantes de la carrera de inicial, también, porque hay una materia que se llama literatura infantil, que está solamente en dos carreras en la universidad. Está en, justamente lo que te decía, inicial e inglés. Y, por eso, están participando estos dos departamentos. Pero, tranquilamente, se pueden sumar gente de psicopedagogía y también están los actores que son interinstitucional, que es la escuela superior normal. Así que, la verdad es que es una propuesta que está abierta para todos y para el que quiera aportar y sumar, bienvenido sea. ¿Público en general se puede estar sumando a esta iniciativa? Público en general se puede estar sumando, así que está abierto a todos. Y este proyecto, en realidad, se está gestando. ¿Cuáles son los plazos que se manejan? ¿Cuándo van a comenzar con las actividades? Y, bueno, en un principio, el proyecto, como bien decías, lo estamos redactando, lo estamos escribiendo, tenemos ya las dos líneas de trabajo, tenemos los intérpretes. Recién la convocatoria de políticas universitarias cierra el 28 de septiembre. Es decir, antes de este fin de semana nos vamos a juntar, vamos a terminar de escribir y después, en la semana, obviamente, nos juntaremos a definir los días y los horarios en los que podemos estar yendo, las diferentes actividades y los diferentes talleres que vamos a estar dando. Y, en un principio, la idea, obviamente, si se apruebe el proyecto, los fondos llegarían el año que viene, pero la idea nuestra es arrancar este año y ver de dónde podemos conseguir la financiación. Sobre el final, quería preguntarte la importancia y, en realidad, mostrar el ejemplo de cómo la universidad está abriendo sus puertas y se está vinculando con el medio, ¿no? A partir de este tipo de proyectos, de prácticas sociocomunitarias, que la Facultad de Ciencias Humanas cuenta con varios proyectos también. Sí, lo importante de eso es entender que hay una de las funciones que tiene la universidad que se llama extensión y entender que la universidad tiene que funcionar en base a los intereses y a las necesidades que tiene nuestro amado pueblo. Entonces, si hay alguna vulnerabilidad y nosotros tenemos las herramientas, están los fondos y el conocimiento, lo que se necesita es la voluntad. Y, por suerte, dentro de la universidad hay muchísimas personas de buen corazón y de una mente abierta para tratar de encauzar todas estas ganas y esta energía que le ponemos a este y a un montón de proyectos que estamos realizando a nivel universidad, porque somos todos. Bueno, realmente nos dejás una excelente enseñanza. Te queremos agradecer por haber venido acá. Bueno, yo quería agradecerles a ustedes, a toda la gente que trabaja en el estudio, porque desde que llegué me trataron muy bien. Me sentí como en casa. Es la primera vez que vengo. Mandaron un saludo a todos los televidentes también que nos están viendo. A una persona especial que me dijo, dale, que va a estar todo bien. Así que un beso para esa persona. Y nada más. Bueno, muchas gracias. De esta manera pasaba Emanuel Bustos por el estudio de Unirío TV y con este proyecto tan especial que se titula Camino hacia los libros.